Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo los packs asegurados de jugadores estrellas del verano Vamos a abrirlos en la cuenta de Edu, en la cuenta de Brandon y en mi cuenta De momento estamos en la cuenta de Brandon, así que vamos a abrirlo Lo vamos a abrir con escondite, ya saben hay jugadores bastante top, es el caso de Messi, el caso de Cristiano El caso de, bueno, hay otras cartas que no son tan caras tal vez, pero son muy buenas como Calvin Phillips Yo veo unas cartas honestamente muy, muy, muy destacadas en todos los casos Así que vamos a abrirlos con escondite a ver que nos toca Comenzamos aquí, ya lo mandamos al club, así que vamos a ver que fue esta carta Vamos a buscarla en club y esperemos que sea algo bastante, bastante destacado Vamos a quitar el portero que es Claudio Bravo, nos liberamos de... ¡Ay, ay, ay, Dumfries! Ah no, Dumfries no es carrilero, es Dumfries ¿Tan rápido Dumfries? ¿Dumfries es carrilero derecho? ¿Su posición inicial es carrilero de derecho? Me sorprende, me sorprende más que sea Dumfries, me sorprende el hecho de que sea carrilero de derecho ¿Dumfries es carrilero de derecho? Yo había comprado un Dumfries para hacerle review y que al final no la subí Porque ya no estaba teniendo tanto apoyo y las reviews, pero... ¡Guau, guau, guau! Es carrilero de derecho, Dumfries ¡Qué extraño! Pero bueno, es Dumfries, es la verdad un X, yo diría, no es bueno ni es malo Es X, así que vamos a la cuenta de Edu a ver qué le toca a él Ya estamos aquí en la cuenta de Edu, vamos a ver qué sacamos de su cuenta Espero ser algo mucho, mucho más destacado Porque lo que salió en la cuenta de Brandon, ya analizándolo un poco más frío Eh, eh, ni siquiera es... no, es muy F, honestamente es muy F Así que vamos a ver si sale algo un poquito, un poquito mejor Vamos a, vamos a ver qué es, vamos a buscarla en el club Así que vamos a darle Vamos a nivel especial, evidentemente Vamos a quitarnos de momento, como siempre, a Claudio Bravo, que yo creo que es el peor de todos Vamos a quitarnos a Dumfries, ok, centrales Hay buenos, hay buenos, Laporte, no estaría mal Bien, ok, pero no es Laporte Lateral izquierdo no hay Ah, Chilwell es Fof No los confundo, siempre los Fof de los Humanistars, no sé por qué Calvin Phillips, ah, no, no No, Calvin Phillips, este es transferible Bastante bien tiene Calvin Phillips, eh, ojito Medio centros, hay cartas destacadas Está Calvin Phillips, que es medio centro, pero ya lo tiene Ah, y es Romero Es Romero, es Romero Es Romero, es F, es F total, honestamente Romero es F F, F Sota, la verdad F Sota F Sota es Romero, gente O Isaac O Richarlison O Isaac o Richarlison Uy, puede ser Isaac o Richarlison Bueno, Isaac no puede ser Es Richarlison, creo Uh Es Richarlison Richarlison Tremendo W, es Richarlison, eh Es buenazo Richarlison, delantero Premier Matón, matón Matón, matón Es muy buena carta Es Richarlison W completamente Al final Nos habíamos confundido No era Romero Es Richarlison Este es un W total, gente Así que vamos a mi cuenta A ver qué nos toca a nosotros Ya estamos aquí En mi cuenta principal Vamos a abrir este pack A ver qué nos toca Escondido también Espero que me toque algo Del nivel de la cuenta de Edu Un Richarlison Bueno, Richarlison Yo no lo podría meter en el equipo No sé si lo necesite Pero sí un Bicho Un Messi Son cartas que ¿Quién se va a negar A tenerlas en su club? Inclusive hay otras cartas Que son interesantes Pero Bicho y obviamente Messi Son las cartas más Más tops Que todos quisiéramos Que nos tocaran Y pues vamos a probar suerte Vamos a probar suerte aquí Nivel especial Vamos a quitarnos El portero De nuevo Ay Claudio Bravo Ya lo tenía Ya lo tenía Ya lo tenía Ya estaba Con el F en la mano Vamos a ver Laporte Incluso Laporte No me hubiera venido tan mal Se los digo así Nomás como comentario Laporte Díganme ustedes gente ¿Qué le salió en este pack? Yo sé que la mayoría de gente Se lo hizo Así que díganme ¿Qué le salió? Si le salió top O le salió basura ¿Locatelli? Locatelli no está mal Es Locatelli gente Es Locatelli No está mal Es uno de los jugadores Que me gustó Lamentablemente No tengo la manera De meterlo en el equipo Pero como titular Porque pues no No da No da los links Ahora sí que no da los links Pero es una carta interesante Y honestamente Me agrada Me agrada Locatelli Es buena cartita Así que no está Nada nada malo Que nos tocó Yo creo que entre lo malo Es de lo mejor Aquí está el Vallo Del día de ayer Un tremendo F Vallo Y pues bueno gente Es aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten No olviden No olviden No olviden En el Twitter Que está en la descripción Junto a mi Twitch Y a mi Instagram Y hasta la próxima Chau Y a mi Y a mi Gracias.